Sí, para contactar con Nata Cáceres, quien está en la zona de la costa Andera Norte, ¿qué tenemos para mostrar en esa zona, Nata? Porque yo tengo que decirte, Nata, que cuando yo paso por ahí solamente tengo la mirada fija para adelante, no puedo mirar a los costados porque es tan oscuro que es altamente peligroso circular por la costa Andera Norte. Buen día. Sí, buen día, Aníbal. Exactamente, esa es la problemática que se presenta desde hace bastante tiempo. Bueno, recordemos, para hacer un recuento nada más, que la ciudadanía reclamaba la iluminación en los parques, por citar un ejemplo de la Plaza Uruguaya. Bueno, una vez que se solucionó este problema, la gente también se recuerda y le menciona esto a las autoridades, lo que es la costanera Norte, que desde hace bastante tiempo, más de dos a tres años inclusive, ya Aníbal, que se encuentra sin la iluminación correspondiente y uno ve y recorrimos inclusive más temprano para dimensionar un poquito la situación y volver a remarcar esto a las autoridades. Muy oscura la costanera Norte en horas de la noche, de la madrugada, carece totalmente de iluminación y uno prácticamente alcanza a ver hasta dónde la luz del auto le da. Y por otro lado también el peligro que representa, veíamos mucha gente caminando, saliendo también de sus viviendas para ir a trabajar. Quería nomás agregarte lo siguiente, Nata. En días de lluvia es un peligro, para no decir que es un suicidio manejar por la costanera Norte, porque por supuesto el agua te dificulta la visibilidad y hay que decir en gran parte del tramo de la costanera Norte las franjas divisorias ya no se visibilizan, ni en tiempos o días normales y mucho menos en días de lluvia. Ahí por ejemplo, estamos viendo en las imágenes que nos habías enviado, se ve poco o nada la señalización, las rayas divisorias, pero después, digamos, ¿cómo le llaman los cordones? Ni siquiera están pintados, no hay ojo de gato, no hay absolutamente nada. A eso hay que sumarle a Aníbal los charcos de agua también que encontramos en nuestro recorrido, porque sí, que se acumula en la pista, imagínate, uno atropella eso a ponerle 60 kilómetros por hora, atropellas, el charco de agua y es un potencial escenario para que ocurra también un accidente de tránsito. Y con la más mínima lluvia de Natalia. Y la última vez que le acercábamos ese reclamo al ministro Arnoldo Wins fue cuando se inauguraba el corredor botánico, el viaducto que está ahí sobre Artigas y que conecta con la costanera norte, haciendo un cálculo de eso ya pasó bastante tiempo y decía, bueno, estamos tratando, estamos viendo la forma, pero cuánto tiempo ya pasó y hasta ahora no se soluciona. Lo que pasa es que la gente roba todo el cableado, ¿verdad? Para después reducir todos esos pobres, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer el Ministerio de la Pública, no puede ser que una avenida tan importante de acceso y de salida a la capital del país y se encuentre en estas condiciones. Por ejemplo, algún visitante que venga al aeropuerto y quiera ingresar rápidamente al centro de Asunción y tenga que hacerlo por una zona en su momento oscura, bueno, es lamentable realmente. Y por sobre todas las cosas, no solamente pensando en el visitante extranjero, sino también el mío pensar tiene que pensar en su ciudadano, en su gente que a diario circula por esta zona. Exactamente. Y bueno, lo último que podemos destacar, por lo menos Aníbal, es que en todo el recorrido había una patrullera por lo menos cada 100 metros y también realizaban su recorrido los agentes motorizados. Eso hay que destacar también por la madrugada. Sí, bien por la policía. Gracias, Nata. Ojalá que Obras Públicas o sea cual fuere la institución responsable tome nota de esto y por fin iluminen de alguna manera este transitado sector de la ciudad. Gracias, Nata.